Hoy, Día de la Madre, queremos enviarle un saludo fraternal, un abrazo caluroso y una bendición de parte de Dios a todas las madres de nuestra ciudad, a todas las madres de nuestro departamento. Declaramos cielos abiertos sobre sus vidas y declaramos que bendiciones que llegan de lo alto van a llegar a cada uno de sus hogares. Bendecimos sus vidas y le damos gracias a Dios por cada una de ellas. Feliz Día de la Madre de parte de su concejal Osvaldo Ricón, que ha seguido el Partido Verano.